Buenos días, yo me llamo Melissa Arias, tengo el colegio de Manos de Socorro. Nosotros somos del 503, cortado mañana. Nosotros estamos haciendo una película que se llama Fórmula de Zombies, con esto en el clan de Rafael de Ingenier. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿A quién necesita? No, no se encuentra. La llamé luego. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Me has pensado? Más o menos. ¿Te gustaría salir esta noche a cenar? Estoy algo ocupada. Buenos días. ¿Qué? ¿Te parecen que están como raros? ¿Qué le importa? Experimento XR12. ¿Qué voy a hacer? El experimento está saliendo muy exitoso. Esperemos que pase la muyенная. ¡No! ¿Alguno igual está pasando? ¡B spinner! ¡No! No! ¡No! ¡No! AAN. ¡No! ko! No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Doctor, doctor, que lo pasen! ¡Ayuda! ¿Me aguantas bien? No, estoy muy débil. No, yo tengo que ir a buscar un antivirus. Ve rápido, ¿por qué no aguanto? Sí. ¿Dienes por esto? Tienes que darme el antivirus. Si lo quieres, tienes que pasar por mi cadáver. Sí, así es, lo haré.